Con esa careta también se te lleva, y esa mirada que no deja hablar Peinada de lado te sirve en el suelo, cortada ideal para disimular Y sin saber encontré algo en ti que me asimina Tú, ángel cruel de tu piel, un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas, eres tú la que me contamina Tú, la razón, tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento Y digo hoy, que es tu voz, la que me condena XFM